Música Muy buenas a todos y hoy es un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer lo que puede ser un regalo para San Valentino, lo que queráis Y bueno, nos necesitaremos de una hoja de carta, tamaño carta, normal Y empezamos haciendo el pliegue este que digo yo de toda la vida, que es así en diagonal ¿Vale? Y ahora lo haremos del otro lado A ver Así Vale Ya tenemos la cruz, así que ahora doblaremos... A ver, espera, voy a doblar más fuerte Ahora doblaremos así, ¿vale? Que no lo haya visto, es la X Empujamos de aquí Y eso se mete dentro Pero bueno, disculpadme por el vídeo de GTA V que no se escucha la voz de mis amigos Aunque ese no tenía micro y no se escucha nada de fondo Pero bueno, intentaré ya hacer algo, estoy planeando una cosa Y bueno, cuando ya tengamos esto así Cogeremos esta esquina y la llevaremos arriba Y lo haremos lo mismo del otro lado Intentaremos que quede lo más simétrico posible Porque, no sé si lo veréis, pero esto Es el cuerpo del corazón Ahora doblaremos esto hacia adentro ¿Veis? Que acerco la cámara A ver que enfoque Ahora Aquí ¿Vale? Y Deberemos marcar el pliegue Aquí A ver Que lo... Lo tenemos que hacer lo más simétrico posible Y lo mejor posible, claro Porque si no... Vale Entonces Deberemos Ya tendremos esto Y deberemos girar la figura ¿Vale? Y tendremos esto Así que cogeremos estas esquinas Y las llevaremos aquí Justamente En esta línea imaginaria ¿Vale? Así Haremos coincidido estas cuatro puntas Y... Bueno Aquí Vale Ya tenemos esta figura Ya veo Que a lo mejor veis Como va siendo Y bueno Continuamos con la figura girar Y ya veremos Esta esquina Al medio Así Haciendo un pico Y lo mismo Con esta esquina Aquí A ver Que del revés me sale mejor Así ¿Vale? Así tenemos La figura ¿Vale? Con las de estas plegadas Y... Y... Por arriba Dos solapitas Y una Y una por atrás Bueno Pues cogemos la de atrás Y la doblaremos Por esta línea Vale Así Y apretaremos lo máximo posible Habrá Que meter Esta punta Por el agujero A ver Aquí Por ese agujero A ver Es difícil Si no miro el papel Si estoy mirando a la cámara Aquí ¿Vale? Y así ya tenemos Un... Una esquina Y habrá que meter La otra esquina Igual El mismo procedimiento Y ya tendremos esto ¿Vale? Seguro que ya estaréis viendo Cómo es Y Doblaremos En un ángulo Que Esto sí que Sí que lo voy a acercar Que Este Esto así a run Y pase Por aquí Mejor voy a alejarlo Porque Así ¿Vale? Sin alejarlo del todo Un ángulo Que pase por aquí Y por aquí Habrá que Plegar Fuerte Y lo mismo Con el otro lado A ver Así Uy Que no lo estoy enfocando Entonces Habrá Que levantar Por aquí Y doblar Esta puntita Hacia adentro Y lo mismo Con esta puntita Habrá que Abrir El bolsillo Y meter La puntita Doblada Ahora Simplemente Reforzar Todos los pliegues ¿Vale? Y Ya tendremos Nuestro corazón Eh Quien quiera Le puede meter Estas puntas Para adentro Y Y también Se pueden escribir Mensajes aquí Y Poner Yo sé Un nombre De tu novio O quien sea Y aquí El tuyo Y Bueno Esto es todo Nos vemos En el siguiente video Adios Chau 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 Gracias por ver el video.